Hemos presentado un informe al Ministerio de Trabajo de la Nación y ahora lo que sí hemos hecho también es el balance que estaba debiendo la gestión anterior y un balance que también toca a la gestión nuestra. A partir de ahí se desprenderán algunas cuestiones que indudablemente lo analizaremos jurídicamente si corresponde dar participación a la justicia o no. En el caso de que corresponda, así lo haremos, como hemos hecho en anterior oportunidad. Lo que sí, hoy por hoy el sindicato se encuentra completamente saneado. Hemos ampliado los servicios a los afiliados. Por ejemplo, los afiliados tenían un seguro de vida que llegaba a los 5.000 pesos. Nosotros hemos contratado, sin que sea ningún tipo de erogación para los afiliados, un seguro de vida que llega hasta los 100.000 pesos. Y así hemos ampliado la cantidad de comercios que están adheridos al sindicato. Entonces, todas las prestaciones que tiene el sindicato, más allá del edificio que se ha restaurado y se ha puesto en valor, hemos hecho, creo que hasta el momento llevamos una gestión bastante limpia. Así que todo lo que nosotros nos habíamos propuesto lo hemos logrado con creces y vamos por más. Entonces, ahora empezaremos trabajando en lo que es la bloquera del sindicato y también vamos a continuar con algunas remodelaciones en lo que es el predio deportivo que posee el sindicato en el departamento de Fray Mamerto Esquiú. Atento a que se nos avecina una temporada, que si bien estamos a la espera de ver si el municipio nos puede autorizar o no la pileta, creemos que va a ser medio difícil. Atento que el agua que usamos en la piscina no puede ser tratada con elementos químicos. Así que esa cuestión la veremos en principio con la gente del municipio e iremos desandando la temporada a partir de lo que podamos charlar con la gente de la municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. Doctor, ¿qué irregularidades han encontrado o lo más notorio y que le ha llamado la atención a usted en este tiempo en el sindicato? Bueno, en principio había una serie de gastos que nosotros por lo menos lo considerábamos innecesario. Está bien, nosotros somos una normalización y en principio no somos candidatos a nada, o sea, nosotros no estamos haciendo política dentro del sindicato, política si se quiere, estamos haciendo simplemente una política de normalización. pero esos gastos en alguna manera que hoy a la vista de los nuevos balances no tienen ningún respaldo, eso es lo que nos ha llamado un poco la atención. Y de ahí otras cuestiones en lo edilicio, en lo técnico, hay algunas cuestiones específicas que nos han llamado también poderosamente la atención, pero bueno, ahora serán de análisis y en el caso de que conjuntamente con el cuerpo jurídico que me acompaña veamos alguna cuestión que deba ser investigada a fondo, lo tendremos que dejar en la fiscalía que corresponde para los fines que continúen con la investigación a ver si constituye o no constituye delito. Consultarle por último, doctor, ¿hay vistas de cuándo podría haber llamado a elecciones? Nosotros estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos autorice principalmente, dado que tenemos que tener un veedor del Ministerio de Trabajo de la Nación y también tener el ok de todos los COE del interior de la provincia, porque no tan solo el COE provincial interviene, sino que muchas veces tenemos que ingresar a departamentos de la provincia en donde los COE de cada departamento tienen que tener conocimiento de que van a ingresar personal o personas con las urnas para proceder a que se haga el acto eleccionario en los diferentes departamentos. Así que no es tan solo que hay que trabajar en capital y con el Ministerio de Trabajo, sino que también trabajar con los COE y coordinar, hacer una coordinación total para que la elección no vuelva a caer en una nulidad y no se realicen algunos planteamientos que hagan hacer caer esta elección. Muchas gracias.